Ah, qué lindo caramba La milonga se siente protegida con esos aplausos Es la milonga que nace En las entrañas benditas De la madera infinita que tiene vuelo y su clase Milonga, cimiento y base Del cantor noble y doliente Que anda en la noche silente Que en este pueblo se arraiga Y ojalá que no se caiga, que lo levante la gente Que la patria grande crezca En este Uruguay querido Con su fogón encendido y con su estirpe gauchesca Que el amor por donde quiera que anden Desde el Plata hasta los Andes Un refrán se justifica Porque aquí la casa es chica Pero el corazón es grande Y cobija en el follaje Del alma y el pensamiento El profundo sentimiento que usted trajo y que yo traje Alma patria en el cordaje Que andará por donde quiera Y será en la noche entera Un corazón con adorno Desde el silencio del torno al calor de la mancera Benditos trabajadores De aquí o del interior Los que brindan su sudor en cotidianas labores Para ellos van las flores Porque es un trabajador Insuperable valor Digo y no son las víctimas No hay corona más legítima que las perlas de sudor Las perlas del sacrificio que tienen nuestros hermanos De los callos en las manos que aquí cantarle es propicio Y en la décima caricio de mi rima la terneza Porque digo con nobleza Y todos lo entenderán Ocho horas donde el pan es dignidad en la mesa Ocho horas que se ganaron Y hay que buscar en la historia Y hay que buscar en la historia E indagar en la memoria Las víctimas que quedaron Allá en el tiempo pasaron En ese momento así hago Y una referencia le hago Buscaban esas auroras Del trabajo de ocho horas Los mártires de Chicago Y están aquí en cada instante En la fábrica en el llano Un destino soberano Tan digno y tan brillante El silencio es ondulante Mientras que la rima ensayo Y si hay que payar le payo Distinguido compañero Por los benditos obreros De ese primero de mayo Si a los obreros cantamos También por la cristiandad Un verso que en realidad Desde el alma lo arrancamos Ahí va de flores un ramo Procediendo de estos modos Del camino en los recodos Y de emoción en derroche Para desear esta noche Felices Paco a todos Pascua del pueblo judío Pascua del pueblo cristiano Que anda temblando Él mis manos con la fe Y sus atavíos Distinguido amigo mío Ya que a payar me convida La Pascua es la bienvenida Donde la milonga dueblo Donde Moisés llevó el pueblo Donde Moisés llevó el pueblo A la tierra prometida Fue el éxodo al ahí al instante Yo lo quiero mencionar Pero ahora voy a buscar Otro camino adelante La Paisanada es petante La Paisanada es petante Está y un verso le hago Con el más fraterno halago Con una expresión paisana Que llegó el fin de semana Y marchan rumbo a su pago Ya que el rumbo me ha cambiado Y dejó la religión Entreveo la intención Y en eso me satisfago Yo no me gasto en amago Es útil mi procedencia Y siempre tuve paciencia Por los rumbos donde voy Y hermanito también voy Rumbo a mi vieja querencia Pero antes de irse del todo Mi amigo treinta y trecino Y mi hermano del camino Siempre sentí de ese modo Luchamos codo con codo Porque empezamos juntos Y en diferentes asuntos En la noche dominguera Ahora invitar lo que hiciera Para hacer un contrapunto Por esos rumbos parejos Por esos rumbos parejos Curbelo se me ha venido Y me haya desprevenido Porque sabe que estoy viejo Pero de aquí no me alejo Soy hijo del Olimar Irma, te quiero invitar En las rimas que te hago Que me alcances otro trago Este difícil de lidiar Pretende tomar un trago Y eso a mí muy mal me suena Y queda mal en la escena Esta referencia le hago En sus costumbres indago Andando sobre la huella Mi canto ya lo atropella Y lo sabe el paisanaje Que es triste sacar coraje Del fondo de una botella Claro que él nunca ha tomado Espero aunque lo aproveche Es un amante a la leche Desde el tiempo se ha pasado Curbelo se ha consagrado En estas tierras del sur Y yo no viajo al albur En el verso repentino Siempre le di duro al vino Y Curbelito al yogur Yo también tomo algún vino No para agarrar coraje Si no con el paisanaje En amistoso camino Es por eso Que así opino Y la leche yo presiento No la niegue en el momento Que de esto nadie se asombre Porque en la vida del hombre Es el primer alimento Tomaba al pie de la vaca Allá en la tierra del sauce Es justo de que esto pause Si el hombre se me destaca Yo no sé por qué se empaca En el verso repentino Los dos somos un camino Los dos somos rumbo a Ciago Yo sé que te gusten trago En soledades del vino Los dos somos rumbo a Ciago En eso no estoy de acuerdo Si compartimos recuerdos De su pago Y de mi pago Esta referencia le hago No es por buscar la conquista Es justo que en eso insista Vas de tomarte en goce El aciago será usted Porque yo soy optimista Dijo que en el mundo andaba Recorriendo mil caminos En la noche de su vida Y en el rumbo De un destino Sé que hay destino a Ciagos También lo conoce él No me embarulle la paleta Y no me enchastre el pincel Mire de que lo respeto De la guitarra no más Pero no se venga encima Pues sabe que soy capaz En décima o en cuarteta Mi pensamiento Propago porque conozco Mi rumbo y las coplitas Que le hago Entonces noble curbelo Adelante de la reunión Sea más leal en la payada Y no se haga el santurro Dice que yo me embarullo Y sale rumbo a la meta En un rosario muy largo De interminables cuartetas Y yo voy a contestarle En esta noche del Prado También sirve la cuarteta Para el verso improvisado Pero usted choca aquí un muro Usted choca una muralla Improvisando sus versos En esta tierra uruguaya Repito de que usted choca Se da contra la pared Y hablando de embarullar El que embarulla es usted Que muralla ni muralla Que cerco mi amigo viejo Yo soy de esta tierra gaucha Y voy rumbeando en el tiempo Por una criolla A sonancia y en la picada De un verso Se va mi criolla guitarra Alma a luz del instrumento Sepa que tiene un hermano Mi noble amigo curbelo Cierto que somos hermanos Usted rumbea la sonancia Que yo la intento sacar Del fondo de la guitarra Voy a cantarles entonces En honor de nuestra raza En honor de nuestra gente De toda la estirpe gaucha Y levantando bien alto Los acentos de la patria Pero esa es muy conocida Fácil andar su destino Yo voy a rumbear Pa' otro pago Que me está anunciando El siglo Si el yogur No lo ha inspirado A mí me ha inspirado El vino Entonces en una milonga Hoy viejas leyendas Pinto Por los viejos Falladores Que me dieron Este instinto En décima He de seguir Esto no me causa gracia Son métricas Acrobacias Y no hay nada Que decir Solo alcanzo A definir De la milonga Al compás Tengamos Tengamos la fiesta En paz Que si otro rumbo Yo toco Me empiezo a aburrir Un poco Y el pueblo Se aburre más Que para decir No hay nada Que inmensa Contradición Busque usted En el corazón El alma De una payada La rueda Está bien templada Esto le quiero decir Que la luz Que la luz del porvenir Tal vez opaco Lo pille Y si no mete Que los guilles No hay nada Para decir Yo improvisé honestamente Si te dolió Lo que he dicho No ha sido Por un capricho Eso lo sabe La gente Y si te encuentras Caliente Ahí va una copla De miel Te regalo Este laurel También con una sonrisa Si te he dado Una paliza Anda a cantarle La verdad Que me da risa Siempre he cantado Sonriente Si el contrario Impotente Y coraje No desliza Mi verso Se sublimiza Como hijo De Loli Mar Y te voy a aconsejar Sé que no te desanima Que si no encontrás la rima A Magal Y anda a cantar Como a dos grandes Nombramos Creo que ya es el momento En este acontecimiento Que el duelo Ya lo cortamos En el lugar Donde estamos Son cosas De la payada Al culminar La jornada Desde la cumbre Hasta el llano Hoy cantaron dos hermanos Y aquí no ha pasado nada Noble hermanito del alma La vida se ha ido Muy lento Pero está en el sentimiento En la tormenta O la calma Gracias pueblo Por tus palmas Y tu silencio Y tu silencio Callado Gracias Porque aquí han llegado Para escuchar La payada A la patria Enamorada Del payador En el prado La última Bécima Vaya Como si fuera Un adiós El pañuelo El pañuelo De la voz Ha vencido Mil batallas Y esta noche Se subraya Por esta tierra El anhelo Y por rumbos Paralelos De la amistad Hasta el tope Así los abraza López Junto Con José Curveo Curveo Buscá Gracias.